Estar mejor era estar mal. Columna de Luis Guillermo Vélez Cabrera para la República. Estábamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad, decía Cantinflas en su excelencia. La parodia del poder rodada en 1966 que podría describir no a la república de los cocos, sino a la república petristo. Porque eso es lo que el universo bohenguero del gobierno nos ha querido vender. Que antes todo estaba mal, pero que creíamos que estábamos bien. Pero ahora que estamos mal, estamos mejor. Porque es verdad que estamos mal. Cantinflasco análisis, sin duda. Uno lo podría describir como el síndrome de Transmilenio. Antes de su implementación, no había en Bogotá un sistema de transporte. Había cientos de miles de buses y busetas afiliadas a alguna cooperativa, que salían a pescar pasajeros por doquier. Se llamaba la guerra del centavo. La congestión era monumental y la contaminación peor. Cuando se desgranaba, uno de esos racimos humanos que colgaba peligrosamente la puerta del vehículo, habían muertos y heridos. En 2000, Peñalosa dio un salto cuántico en materia de transporte cuando introdujo el sistema de buses articulados con carriles exclusivos. Pero era solo un primer paso. Las alcaldías de izquierda que siguieron se dedicaron a desprestigiar al sistema. En vez de invertir en mejoras para aumentar su capacidad y eficiencia, lo sometieron al marchizamiento. Tanta desidia cumplió su cometido. La gente empezó a odiar los articulados. Ante la desesperanza, la quimera de un metro subterráneo fue vendida por los demagogos como el santo grial del transporte. Nunca importó que fuera irrealizable porque su propósito no era mover personas, sino voto. Extrapolado al país, el petrismo pretende replicar el síndrome de Transmilenio con toda la institucionalidad vigente. A pesar de los avances evidentes de las últimas décadas, la percepción de los colombianos sobre el progreso del país es difusa. Al igual que los pasajeros de Transmilenio, que denigran del sistema, pero pocos se acuerdan de la guerra del centavo. Lo cierto es que no hay ningún indicador socioeconómico en Colombia que no haya mejorado de manera significativa en los últimos 30 años. Entre 2013 y 2023, el PIB per cápita colombiano en paridad del poder adquisitivo creció 159%, más que Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil y México. Ni sequiera en materia del coeficiente de Gini, el indicador favorito del progresismo colombiano, las cosas son como las pintan. Igualdad no significa riqueza ni bienestar. Por ejemplo, viene avisado, uno de los países más pobres del mundo tiene un mejor Gini, o sea, es más igual que el Reino Unido por la sencilla razón de que todos sus habitantes son más o menos igual de Pauperi. Es razonable que las personas exijan mejores condiciones, pero no destruyendo lo que funciona sino mejorando lo que hay. Como diría Cantinflas, antes de Petro estábamos mejor, pero no fue porque fuera mentira. Ahora en cambio estamos peor y eso no es bueno porque es verdad.